como están bienvenidos a otra receta más hoy vamos a hacer unos ricos frijoles tipo charros exclusivamente de aquí de la casita del rancho este aquí ya puse a cocer los frijoles bueno lo puse desde la mañana son unos frijoles estos que se llaman ayocotes o frijoles gordos le llaman ya los puse a cocer ya están bien cociditos y ya voy a lavarlo es aquí la verdura que voy a necesitar que nada más voy a necesitar dos cebollitas cambray cilantro y voy a usar cuatro jitomates y ahorita les presento los otros ingredientes pues voy a usar aquí también voy a usar cuatro salchicha y voy a usar un trozo de chorizo ranchero es lo que voy a usar aceite un poquito si hace falta un diente de ajo voy a usar chiles estos ya los tengo tostaditos y voy a usar sal lo necesario bueno pues ahorita lo que voy a hacer es picar este chorizo ranchero que es lo que voy a poner primero le voy a retirar lo que es este esta telita y esto es lo que voy a poner primerito a la cazuela no le voy a poner la cazuela nada no le voy a poner aceite ni nada así me lo va a llevar a la cazuela aquí la cazuelita ya está caliente ya está calientita entonces hoy lo voy a hacer este voy a hacer unos frijolitos rancheros aquí muy sencillitos pero ricos no le ponemos tanta cosa yo en vez de jamón le pongo nada más salchicha y si le pongo el jamón no le pongo la salchicha la salchicha nada más lo voy a picar así y si ustedes no quieren usar salchicha le ponen este jamón entonces piden una rebanada de jamón gordita en una sola rebanada y le ponen el jamón si gustan pero aquí ya es al gusto como ustedes gustan este ponerle ya ahorita voy a picar lo que es el jitomate en así en cubitos así voy a picar todo el jitomate así mira ya no le el chorizo soltó mucha grasita ya no fue necesario el aceite ahora le voy a agregar la salchicha para que la salchicha también se esfría bien y agarre el sabor aquí aquí como ya este piqué todo el jitomate ahora voy a picar lo que es la cebollita cambray picadita y si es necesario pues le voy a poner tantita cebolla blanca pero no creo creo que con esta va a ser suficiente las dos cebollitas pero nada más que si me gusta estar a prevenida por si me hace falta estos frijolitos son ricos y muy sencillos estos frijoles le encantan nuestra camarógrafa y a petición de ella también es que ahorita los estoy haciendo quiere comer tantitos frijolitos aquí ya piqué la cebollita y el ajo ya se los voy a agregar aquí a los a la salchicha mira que doraditas está y el chorizo entonces ya para que agarre el sabor le pongo la cebollita voy a mezclar tantito para que agarre el saborcito yo les recomiendo que le pongan chorizo ranchero porque es muy rico para estos frijolitos gordos quedan muy ricos y acuérdense que es al estilo de la aurita de aquí del rancho está doradito vieron que rico huele con el ajito y la cebollita y todo huele bien rico ahora sí ya le vamos a poner el jitomate y estos siguen hirviendo hirviendo mira hirviendo hirviendo ya mira estos frijoles son bien ricos los puse a cocer muy temprano nada más los puse a cocer con un trocito de cebolla y llené la olla de agua y ya lo dejé aquí todo el día lo puse lo puse como a las 11 y ahorita son las que ya son las 4 y mira ya quedaron bien cociditos voy a enseñar que ya están bien cociditos estos frijoles mira ahí están bien calientes mira están bien cociditos mira así es como deben de quedar voy a picar el cilantro le voy a poner un ramito de cilantro también si ustedes no le quieren poner chile seco le pueden poner un chilito picado serrano o también le pueden poner un chilito manzano el chile es a su elección cada quien hace diferente los los brijoles charros hay personas que le ponen más cosas muchas cosas pero yo para que no caigan tan pesaditos así los hacemos aquí en el ranchito así una pizquita de sal porque como la salchicha es salado y el chorizo también y los frijoles los puse a cocer con sal entonces así es como va mira que rico llegó el momento de agregarle los chilitos yo ya los tengo tostaditos a mí siempre me gusta cuando tuesto chiles yo aprovecho y luego ya los pongo así los lavo, los tuesto y luego les voy a hacer un video como es que nosotros conservamos los chiles aquí en el rancho ya están tostaditos no se los voy a poner así picaditos o nada porque a veces hay gente que no le gusta el picante entonces ya el que le gusta el picante pues ya agarra su chilito y lo pica en su platito entonces yo le voy a poner lo que son así los chilitos le voy a poner 6, 7, 8 chilitos mis preciosas pues ha llegado el momento de ponerle lo que es los frijoles y estos también siguen hirviendo los hice así caldudos para que tengan caldito y no estén tan secos pero hay personas también que les gusta un poco seco mezclamos vamos a hacer poquito no le vamos a poner todos los frijoles porque también luego así nada más es para hoy para que se acabe y lo que quede mañana los vamos a comer con unos huevos con salsa así nos gusta que nos quede caldocito así es como estos frijolitos tipos charros los hacemos aquí en el rancho preciosas pues también voy a usar ya al final tres rebanadas de tocino estos yo lo pongo al último los frío este aparte ¿por qué motivo? porque ya ves que los frijolitos son muy pesados y ya con el chorizo la salchicha este ya es muy pesadito entonces las grasas pues así para no este ser una bomba con la grasita yo lo frío al último también aparte aquí en esta cazuelita de barro lo voy a freír el tocinito para que aquí suelte toda la grasita y después ya lo voy a pasar acá a los frijolitos yo lo hago al último pero si ustedes quieren freír junto el tocino y el chorizo lo pueden hacer nada más que yo lo hago aparte para que no sea tan grasoso los frijolitos no queden así con mucha grasa ahora acá ya le vamos a poner aquí lo que es el cilantro y ya lo dejamos a fuego lento a que hierva miren preciosas también les explico aquí por qué motivo no le pongo así no frío el chorizo junto con el tocino porque mira le sale muchísima grasa entonces como mi mamá tampoco está no puede comer mucha grasa entonces por eso no lo no lo pongo junto este bueno pues como nuestra camarógrafa está joven y todo pues si se lo puede comer pero mi mamita no entonces si le sale bastante grasa y el chorizo también y eso que es poquito mira mira cuánta grasa le sale entonces por eso me gusta freírlo aparte de que ya lo freí lo voy a pasar ya acá y ya le retiro toda la grasa mira y esas que nada más son tres rebanaditas de tocino mira cuánta grasa le quedó en la cazuelita entonces este pues si trato de quitarle una grasa y así ya lo mezclo y mira la grasa que le saqué y ya lo dejo que hierva aquí tenemos listo todo este ya están listos estos frijoles charros aquí así es como nos queda y aquí nuestra camarógrafa al final le gusta ponerle chicharrón pero ese es opcional mira así se lo come así y luego ya le voy a poner chicharrón ella se lo come así sus frijoles charros pues así es preciosa como nos queda esta deliciosa receta si ustedes les gusta compartan me ayudarían mucho y espero que les haya gustado les mandamos un abrazo cuídense mucho y nos vemos en un próximo video adiós adiós chicharrón chicharrón